¿Por qué no habla mejor después con Fernanda? Le estoy contando mi biografía. Igor, tranquilo. Déjanos dos solas. ¿Segura? ¿Todo bien? ¿Por qué? ¿Tanto miedo me tienes? ¿Miedo? ¿A ti? Ay, por favor, Cayetana. Bueno, entonces las dejo solitas, tranquilitas. Ah, se portan bien. No hay vidrios ni tijeras. Perfecto. Ah. Así que sigues acá. Ah, Cayetana, por si no te has dado cuenta, la única que está sobrando aquí eres tú. ¿Por qué no dejas en paz a Joel? Porque lo amo. Ah, qué manera tienes de demostrárselo. Lo único que haces es hacerlo sufrir. Cayetana, ¿por qué no agarras tus maletas y te largas de una buena vez? ¿Ah, sí? ¿Dejaste el camino libre? Muerta. Si tú crees que Joel es una marioneta y tú lo vas a usar como te da la gana, te equivocas. Joel nunca va a ser feliz a tu lado. ¿Y contigo sí? Ay, por Dios, Cayetana, no me hagas reír. ¿Quieres? ¿Qué pasa acá? Yo me iba por un vaso de agua a la cocina de la nada. Fernanda empezó a insultarme. ¡Es una mentirosa! ¡Están mintiendo, Cayetana! ¡Yo estaba con Igor y esta loca llegó! Por favor, no se peleen. Todo iba también entre nosotros. Hasta que llegó esta. ¡Es una loca! Ya, 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 tranquila, ya. Solo nos queda una cosa por hacer. Bueno, en realidad nos quedan dos cosas por hacer. Tofellita. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Mi amor, pero eso no me va a quedar. Ay, sonso. Dámelo otra vez, por favor. Ay, mi amor, ¿cómo estás? Es extraño volverte a encontrar. El destino nos juntó otra vez. Ay, mi amor. No sé qué decirte, pero verte me hace bien. Ven, no te. Tengo que confesarte que nunca me olvidé de ti. Yo tampoco te olvidé Nadie... Nicolás. ¿Hola? Nicolás, ¿revisaste los documentos que te pedí? Dame un toque, por favor. ¿Un toque? ¿Para qué? Dame un segundo que estoy mandando un mensaje y es un poco largo. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Ah, ya me acordé. Se los di a Nicolás para que los revise. Señorita Delgado, dígale a mi hijo que venga inmediatamente para acá. Señor de las casas, el joven Nicolás salió. ¿Cómo que salió? ¿A dónde se fue? No sé. Dijo que tenía que hacer algo importante. ¿Algo más importante que la constructora? ¿Un poco de este? ¿Un poco de allá? y el del centro. Gracias. Muchísimas gracias. Esto es vida. Nada mejor esta hora de la tarde que un rico helado de yogurto. Isabel a cocinando. No, eso debe ser un desastre. Todo lo contrario. Su lomo saltado es superior al mío. Imposible, Peter. Las duras experiencias hacen cambiar a la gente. Me lo vas a decir a mí. Bueno, ¿alguna otra novedad aparte del descubrimiento de las artes culinarias de Isabela? Bueno, después de la degustación, Socorro le invitó un café por la deferencia. Al parecer su familia no la está pasando tan mal. ¿No? El joven Nicolás y don Bruno están trabajando en la constructora. ¿Con permiso de quién? Tú no puedes permitir esto, Peter. Tienes que imponerte ante Miguel Ignacio. ¿Qué lección van a aprender si le damos trabajo a Nicolás y al bueno para nada de Bruno? ¿Quieres que despida a mi hijo de la constructora? Y a don Bruno también. Bueno, es cierto que... Nicolás solo viene a marcar tarjeta y el inútil de mi ex-suegro... Mi misión es que se haga respetar el testamento que dejó madame. Y ella no quería que ningún familiar suyo trabajara en la constructora. Bueno, entonces no me queda más que acatar tus decisiones, Peter. Estás en lo cierto. Solo te queda acatar, Miguel Ignacio. Pues entonces... Que así sea. Gracias, nieto. Disculpen que los ha de esperar, pero... Es muy importante para la constructora que esos inversionistas coreanos inviertan. Ya lo sé, y seguramente quieres que yo sea la imagen de la constructora ante esos inversionistas, ¿verdad? Tranquilo, papá, pan comido. No, Nicolás, no te he llamado para eso. Si me has llamado para que te asesore en ese negocio, me cambias de puesto inmediatamente. Eso de ser asistente de Lucho González es vergonzoso. No, Bruno, no te he llamado para que me asesores en ese negocio. Lo que quiero decirles es... Están despedidos. Con este look, no habrá gringa que se me resista. ¿Joy? 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 ¿Igual has visto a Joel? ¿Joy no se despidió de ti? ¿Despedirse? Joel y Fernanda se regresaron a Lima. No puedo creer que no me ha dado cuenta de su plan. Es que ellos esperaban que te durmieras para irse. ¿Cómo sabes? Porque yo los vi irse. No, 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 ¿cómo sabes que estaba durmiendo? Es que se escuchaban tus ronquidos. El señor aprovechó el primer momento de descuido para robárselo, pero ese nana no se va a salir con la suya, vas a ver. Yo creo que ese nana ya se salió con la suya. ¿Tú no has escuchado el dicho? El que ríe último ríe mejor. Claro, yo siempre se lo digo a las chicas que me dejan. Bueno, ahora yo se lo voy a decir a Joel y a Fernanda. ¿Por qué no los dejas en paz? Ellos están enamorados, felices. No, Fernanda no ama a Joel. ¿Y Joel te ama a ti? Sí. ¿Segura? Segurísima. Segurísima. Está loco por mí. Y si está tan loco por ti, ¿por qué se fue con Fernanda y no contigo? ¿Por qué Joel no sabe distinguir quién lo ama de verdad? Yo lo amo de verdad. Tú tampoco sabes distinguirlo, Cayetana. Yo te amo de verdad. ¡Ya, ya, déjame en paz, Igor! ¿Te he dicho que hay dos mujeres en ti? Pero no puedes estar hablando en serio, Miguel Ignacio. ¿Me ves riendo, Bruno? Pero no nos puedes votar a la calle como si fuéramos perros de mala raza. Papá, ¿tú no puedes despedirnos así arbitrariamente de la nada porque te provocó? Por supuesto que puedo. Soy el gerente general de la constructora. No, no, no. Tú no puedes hacerme esto, papá. Tú sabes que yo tengo una hija. Tengo una niña que mantener. Y yo también tengo una nena que mantener. Disculpa, Bruno, pero su suyo está bastante grandecita. Sí, pero es una nena y depende de mí para vivir. Lo siento. Están despedidos. Dame una justificación para hacerlo, papá. ¡Una! ¿Acaso no he hecho bien mi trabajo? No, no lo has hecho. ¿Y yo? Mira, Bruno, tú siempre has vivido bajo el cuidado de Francesca Maldini. Ya es hora de que asumas tus responsabilidades. Y tú, Nicolás, conviértete en un hombre. Afronta el mundo para que sepas el verdadero valor del dinero. Perdóname, papá, pero yo sé muy bien el valor del dinero. Y yo también. Por eso no quiero perder mi trabajo. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, no me van a convencer. ¿Bien? Bien, en ese caso creo que no queda otra opción que hacer lo que un hombre tiene que hacer en situaciones como esta. Papá, por favor, no me des piedras. Por favor. Ten piedad. No seas malito, gordito. Piedad. Papá, por favor. No seas malito. No seas malito. Mejor es el lona. Por favor. Pónganse de pie. Tengan un poco de dignidad. Pero, papá, ¿dónde voy a conseguir otro trabajo? En cualquier otro sitio. Pero ahora es tan difícil conseguir un buen trabajo con un buen sueldo, pues. Es difícil, pero no imposible, Bruno. Nicolás, tú eres joven y atractivo. Puedes conseguir trabajo en cualquier otro lugar. Bueno, él sí, pero ¿y yo qué? Tú ponte a dictar clases de taichén en cualquier parque, Bruno. O seduce a una vieja billetona que te dé dinero. Ah, yo ya no estoy para esos trotes, Miguel Ignacio. Bueno, entonces vive tu sueldo de jubilado y se acabó. ¿Sueldo de jubilado? Oye, pero si yo nunca he trabajado. Oye, lo que tú quieres es vengarte, ¿no? Vengarte de todas las cosas que yo te hice en el pasado. Lo único que hago, Bruno, es lo que haría cualquier gerente. Muy bien, señor gerente, muy bien. Déjeme decirle una sola cosa. Lo que usted está haciendo es una injusticia. Eres un miserable, ¿verdad? Te cuido como me hablas, Nicolás. Te hablo como me da la gana. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a despedir de nuevo? No, no, no. Y yo también te voy a decir tus verdades, cachetón. ¿A quién le has dicho cachetón? A ti. ¿Qué es eso de mi oficina? Sí, 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 tranquilo, no, no, sí, sí. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Pero antes... ¿Pero qué estás haciendo? Lárgate de mi oficina. Voy a llevar seguridad. ¡Seguridad! ¡Ven inmediatamente! ¡Seguridad! Ya me voy, papá, ya me voy. ¡Fuera de mi oficina! ¡Ya me voy, papá! ¡Sáquelo de acá! ¡Oiga! ¡Sáquelo, rapaz! ¡Sáquelo, rapaz! ¡Sáquelo, rapaz! ¡Sáquelo, rapaz! ¡Sáquelo, rapaz! ¡Sáquelo, rapaz! ¡Sáquelo, ásegelo, ásegelo, ásegelo! ¡Oiga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Ya! ¡Marquetón! 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 Discúlpame, hijo, pero no me quedo otra opción. Ahora trabajo para Peter. Trabajo para un mayordomo que se sacó la lotería y... Hice todo por llamar su atención. Estaba dispuesta a darle lo que él necesitara, pero él prefería irse con la novia de choque. No derrame una lágrima más por ese sujeto, señorita Cayetana. Usted es mucho lote para esa estera. ¿Por qué la prefiere ella? Porque es un completo idiota que no sabe valorar su sentimiento, señorita Cayetana. Yo valgo mucho más, Claudio. Por supuesto. Usted vale su peso en oro. Pero Fernanda pesa más que yo. Claro, porque es más gordita y cabezona. Yo no pienso engordar ni por él ni por nadie. Si quiere quedarse con Fernanda, que se quede con ella. Esa es la actitud, señorita Cayetana. Se acabaron las condescendencias, Claudio. Ha llegado el momento de mi venganza. Ay, señorita Cayetana. Me polio los pelos de punta. Ven a recogerme ahora mismo. Enseguida. Ay, se acabaron las vacaciones. Mozo, la cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!